Bueno, Víctor, hay que hablar un poco, por supuesto, de la noticia de la semana. Yo diría que la noticia del año en materia de espectáculos, la partida de Matthew Perry. ¿Qué información nos tienes, Víctor? ¿Qué fue lo que le pasó a Matthew Perry? Sí, lo más reciente es que los primeros informes del forense dicen que no tenía en su sangre ni metanfetamina ni fentanilo, ninguna de las drogas recetadas que solía consumir hace algunos años. Estaba separado de ellas, por fin, estaba sobrio, por fin. Después que lo habíamos visto bastante mal en el 2021, cuando hubo el reencuentro de Friends, todos vimos allí cómo hablaba de una forma en la que parecía que estaba o borracho, o drogado, o con secuelas. Pero luego cuando lo vimos en las entrevistas del lanzamiento del libro, tenía otra actitud. Es decir, como que ahí sí de verdad estaba sobrio, ahí sí de verdad estaba bien. Y bueno, una verdadera lástima, no solamente que se muera a los 54 años, sino que lo haga solo. Siempre se quejó de que era un individuo solitario, al parecer, si no tiene... Bueno, hay que esperar entre 4 y 6 meses más exámenes toxicológicos de los forenses para saber qué fue lo que ocurrió exactamente, o si murió un paro cardíaco. Pero decía que él se comparaba con Bruce Wayne, por eso decía Ian McMahon, así como Matt de Matthew, o de Matty, como le decían sus amigos. Y él siempre admiró a Bruce Wayne, porque decía que él era Bruce Wayne, o era Batman, porque él era un millonario solitario que trataba de hacer el bien. Entonces, el legado que trató de dejar fue... No quiero que me recuerden solo por Friends, sé que cuando muera va... O sea, la gente va a estar en shock y van a recordar todo mi trabajo en Friends, pero quiero que me recuerden como alguien que trató de ayudar, de sacar del alcoholismo y de esa conexión con las drogas a mucha gente, esa conexión que para mí fue un infierno que viví desde los 14 años, que comenzó a conectarse con el alcohol, luego se confesó al alcohólico y después, bueno, comenzó a abusar de sustancias. Y las cosas que llaman más la atención con respecto a la muerte y a la vida tan trágica de Matthew es que, frente a la pantalla, era esta súper estrella, súper admirada, un comediante increíble, un tipo que improvisaba y hacía reír al resto del equipo, al resto del staff de Friends con una salida loca, pero detrás de eso había que consumiría, en esa misma época, desde que tenía 23, 24 años, que estaba en su mejor momento de Friends, consumía 55 pastillas de Bicodin y Xanax y dos litros de vodka al día. Qué loco. Guau, 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 qué duro. O sea que mientras lo veíamos, o sea, mientras era, estaba en la cúspide, digámoslo así, como estuvieron todos los integrantes de Friends, estaba, digamos, en su peor momento con el alcohol y las drogas. Claro, estaba totalmente conectado con metafetaminas, perdón, Bicodin, Xanax, oxicodina, cocaína, dos litros de alcohol diario con esa combinación y él decía que, bueno, esto le llevó a que le estallara el colon en 2018, a, bueno, prácticamente estuvo, estuvo, se le detuvo el corazón por cinco minutos en uno de esos accidentes con las drogas, invirtió nueve millones de dólares tratando de dejar su conexión con el alcohol y también con las drogas, estuvo en más de seis mil reuniones de alcohólicos anónimos en toda su vida. Fue de verdad trágica toda esa, toda esa vida de él. Te quiero preguntar, Víctor, pero me imagino que tú te estás basando sobre todo en lo que él escribió en su libro, ¿no? Sí. Fue un hombre muy solo, o sea, de hecho, se le conocieron muy pocas parejas, no dejó herederos, no tiene hijos, no tuvo hijos, tengo entendido. ¿Por qué fue un hombre tan solo? Tú sabes que él se quejó mucho de que su papá lo había abandonado a su mamá y a él cuando él tenía nueve meses de edad. Ellos, él, bueno, nace en Massachusetts, en Estados Unidos, y los papás se divorcian antes de que él tenga un año, de que cumpla su primer año, tenía apenas nueve meses, y la mamá y el abuelo se lo llevan a Ottawa, en Canadá. Allí se cría, pero siempre se quejó de que, bueno, de que necesitaba la atención de su mamá, de que se sentía abandonado por su papá, y también, bueno, dice que a la edad de cinco años lo montaron solo en un avión para venir desde Ottawa a visitar a su papá a Canadá, perdón, a Los Ángeles, porque papá vivía en Los Ángeles, era un actor en Los Ángeles, la mamá era periodista, se había casado, se casó luego, cuando él ya era más grande, se casó con un periodista canadiense, famoso, con quien todavía vive, y bueno, porque era tan solitario, allí comenzó esa carrera con, de alguna manera, con la soledad, pues, esa relación con la soledad comenzó con ese primer abandono de su padre cuando apenas tenía nueve meses. Con respecto a las relaciones, bueno, entre el 95 y el 96 estuvo con Julia Roberts, estuvo con Elizabeth Horley, estuvo con Neve Campbell, estuvo con Superestrella, pero confesó en el libro, y en la reunión de Friends, que siempre estuvo enamorada de Jennifer Aniston, y que no se sintió correspondido, y que cuando Jennifer Aniston comenzó a salir con Brad Pitt, dijo, bueno, la verdad que aquí no tengo absolutamente nada que hacer. El día, aquí no tengo vida, aquí ya... Aquí no tengo vida, sí. Pero fíjate, todo lo que nosotros admiramos de esta gente, un millonario, un tipo con 120 millones de dólares en la cuenta. O sea, al momento de su muerte, al momento de su muerte, Matthew Perry tenía 120 millones de dólares en su cuenta. 120 millones de dólares en su cuenta, y bueno, como ves allí, vivía en uno de los sitios más exclusivos de Los Ángeles, Pacific Palisades, muere en un jacuzzi con la vista que tenía era la bahía de Mali, y huella enfrente, porque Pacific Palisades está en la montaña frente a Mali, en una casa que fue la última que se había comprado, o donde se había mudado recientemente, pero tenía otras propiedades en Los Ángeles, apartamentos... Entonces, ¿y si era un hombre tan solo, sin pareja, sin hijos, ¿a quién le queda todo ese dinero? ¿A quién va a heredar todo lo que deja Matthew Perry? Bueno, extraoficialmente la mamá y los hermanos, ¿no? Son los que... A quienes le va a quedar esa herencia de Matthew Perry tan grande. Y sí, porque él llegó a ganar, Sergio, 20 millones de dólares al año, solo por regalías de Friends. ¿Qué? Fíjate, no se ha acabado la huelga, para que veamos un poco, nos pongamos en contexto con respecto a qué es lo que están, por qué protestan estos actores que están en huelga en estos momentos. Hay unos actores que son los que conforman, como decir, la clase A de la actuación, que ustedes saben, George Clooney, Brad Pitt, Jennifer Aniston, Connie Cox, el mismo, Matthew Perry, que son los que ganan millones de dólares por sus actuaciones, ellos llegaron a ganar un millón de dólares por un capítulo de Friends y también por la regalía. Y luego está el resto de los actores, a quienes no les alcanza para pagar la renta en su casa. Esa es la gran diferencia que hay en la ciudad de Los Ángeles cuando ustedes ven a ese montón de gente protestando. no pertenecen al grupo, al que sí pertenecía Matthew Perry. Sí, serio, no solamente, bueno, acumuló esa gran cantidad de dinero porque se convirtió en uno de los comediantes más espectaculares, uno de los espectaculares más espectaculares. Lo malo es, claro, lamentablemente, disculpa que te interrumpa, Víctor, lamentablemente, él decía que no quería que lo recordaran por Friends, pero es inevitable. O sea, es que uno no puede, o sea, además que no lo recuerda por otra cosa. No ha sido, por ejemplo, el caso de Jennifer Aniston, que siguió con su carrera, o el mismo Matt LeBlanc, que también ha seguido su carrera. Quizás el resto, de hecho, poco los hemos visto, Lisa Kudrow, Korni Cox y el mismo Matthew Perry, pues fueron los que de pronto se quedaron con su personaje en Friends y después no lo vimos más. Sí, han hecho una que otra cosa, pero no ha sido destacada, a diferencia de lo que pudieron haber hecho o de lo que han hecho Jennifer y Matt. Por eso digo, bueno, uno se queda con eso. Es inevitable no recordarlo por Friends. O sea, yo no lo recuerdo en nada más. Hizo una que otra película, pero no lo recuerdo en nada más sino en Friends. Sí, hizo varias series y, de hecho, no tuvo mucha suerte con esas series, pero hizo varias. Sí, claro. Matthew Perry, yo pienso que tuvo más oportunidades en cuanto a series y películas que Matt LeBlanc, de hecho. Pero no tuvieron la suerte, después de Friends, de que ninguna cuajara, como sí le ocurrió a Jennifer Aniston. Ha sido la única. Porque David Schwimmer, sí ha hecho varias, desde obras de teatro, series, es director, ha producido. También Matt LeBlanc actuó, están perdidos en el espacio. Lisa Kudrow también hizo una serie en la que invitó a Matthew Perry a participar. También Corny Cox hizo otra serie en la que también invitó a Matthew Perry a participar. Y Matthew participó en varias películas y series, pero ninguna tuvo, así como tú lo dices, el éxito de Friends. Sí, porque es que Friends, casi ninguna serie tuvo el éxito de Friends. Estamos hablando de uno de los sitcoms más importantes en la historia de la televisión. Claro, claro, claro. Uno de los sitcoms que además quedó para la historia, ¿no? Es uno de esas comedias que estarán por siempre con nosotros. Por eso es que nos ha afectado tanto la partida de Perry, porque como mucha gente ha comentado, y es verdad, uno los veía a ellos con unos amigos. O sea, eran amigos nuestros. O sea, ¿quién no disfrutó Friends? De verdad, todavía uno disfruta. Yo disfruto muchísimo cada vez que puedo ver algo o cuando de pronto me la consigo, me quedo con ella. Y la verdad que es una serie que además que perdura en el tiempo, ¿no? Una serie que ha conquistado a muchos jóvenes que nunca pudieron verla en el momento en el que se estrenó, ¿verdad? La vieron sus papás, la vieron sus hermanos mayores, pero iba a seguir conquistando durante muchas décadas. Porque la verdad es que muestra una comedia diferente, fresca, distinta. Y él creó, ayudó a crear a Martha Kaufman y a David Crane, quienes son los guionistas y productores ejecutivos de la serie, un Chandler Bean, un personaje inolvidable, un personaje simpático, un personaje que todos sentimos tan cercano. Y si nos duele tanto a nosotros la pérdida de este ser humano que representaba para nosotros un amigo, porque representaba para nosotros a Chandler, a quien veíamos tan cercano. Imagínate cómo estará el resto del elenco que tienen tantas vivencias con él, estuvieron disfrutando de su vida, pues. Y también tienen esa incomodidad de no poder haberlo, o sea, no poder sacarlo de las adicciones. Aunque ayer se lo dijo en algún momento, sabemos que estás tomando y queremos ayudarte a que salgas de ahí. Y entonces él le preguntó, ¿cómo te diste cuenta? Por el olor, todos los... Ahora, lo encuentra su asistente en su casa, en el jacuzzi, que es cuando se determina que falleció. Y no se encuentra, como ya tú comentabas, unas drogas ilegales, solamente los medicamentos que tenía. Y dices también que el examen, por los momentos, habla de que la sangre no se encontró, digamos, nada extraño. Entonces, ¿pudiéramos pensar de qué habría muerto Matthew Perry? O sea, ¿cuál sería, o cuál crees tú, o qué se dice, cuál sería la razón por la cual murió Matthew Perry? Sí, y su asistente que se convirtió en una de sus mejores amigas, porque lo ayudó a salir de esos momentos en los que estuvo en coma durante muchos días, cuando se le detuvo el corazón, etcétera, se llama Brianna Brancato, la chica con la que él dijo en el libro que no había tenido ninguna relación sexual, pero aquí se dice que él terminó la última relación con una novia que tenía por la cercanía que tenía con esta asistente que se la pasaba en su casa, se tomaba fotografías, uno acostado al lado del otro, disfrutando de la... O sea, que esas eran muy amigas, etcétera. Pero Brianna Brancato, él le había pedido que le fuera a buscar unos lentes, unos lentes para leer y... Una lente para leer y unos... Y un nuevo teléfono celular. Cuando ella llegó fue la que llamó al 911. Lo más probable es que haya sido un infarto, un paro cardíaco, pero recuerda que el organismo de Matthew ya estaba súper golpeado, porque su colon había estallado en 2018, por poco se murió cuando le estalló, pero luego de eso tuvo 12 o 15 intervenciones quirúrgicas en el estómago y el colon para poder, ¿sabes? Para que pudiera quedar bien. Entonces, el problema de Matthew es que cuando tú a los 23, 24 años, Sergio, consumes, tú te tomas dos o cuatro pastillas de Bicodin o Xanax y tú y yo vamos a estar drogados haciendo esta transmisión. Pero él se tomaba 55 diarias más dos litros de boda. ¡Qué loco! Diario. Entonces, cuando tu organismo se enfrenta a esa cantidad de droga y alcohol, y que no son cualquier droga tampoco, sino metanfetamina, una tiene fentanilo, la otra la combinaba con cocaína, él decía que era un cuerpo que no hubiera muerto. O sea, que en algún momento el cuerpo pasa a factura. Absolutamente. En el primer capítulo del libro, él dice, soy Matthew Perry, aunque probablemente me conozcas por otro nombre, mis amigos me llaman Mati y yo debería estar muerto. Así arranca su biografía o su libro. ¿Y por qué las autoridades forenses hablan de que no se puede determinar todavía la causa de la muerte? O sea, ¿qué fue lo que originó su muerte? ¿Por qué esperar cuatro o cinco meses para investigar? Eso no lo logro entender. Sí, porque ellos quieren saber exactamente qué tipo de sustancia había en su sangre, y esos exámenes se toman bastante tiempo. De hecho, nosotros cuando hemos estado hablando aquí de personas que han fallecido, muchos meses después es que aparece o reporta el examen toxicológico qué era lo que había en la sangre. Es decir, con los primeros exámenes se sabe que no tenía fentanilo, metanfetamina, oxicodona, xanax, etc. Pero ellos van a seguir en los estudios a ver qué arroja y de qué fue lo que murió. Porque el otro tema es que esta es una personalidad que tiene a los medios de todo el planeta pendientes de esos exámenes. Entonces quieren determinar con certeza. Y con esa actitud. Claro, no se puede decir murió de un paro cardíaco y ya, sino que hay que como que hacer una investigación bien exhaustiva. Pues claro, porque al principio uno inmediatamente lo que piensa es que no, él quizás por todo el background que tenía, uno pensó inmediatamente que se había muerto de alguna sobredosis. Pero bueno, parece que no, que efectivamente no fue así. No, y además que publicó lo de Batman y Batman, ya sabemos que era porque él se identificaba con Bruce Wayne y decía que él era Batman y tal, que la gente no lo entendía o nosotros no lo entendíamos porque la conexión con Batman y la luz y la batiseñal y todo eso. Y era porque él se sentía como ese Bruce Wayne, ese millonario solitario encargado de hacer justicia o de ayudar a los demás a tratar de salir del alcoholismo y tratar de salir de las drogas. Pero también en esas publicaciones de unos seis días antes, él dijo esto es lo único que voy a comer hoy y mostró tres cranberries. Entonces la gente comenzó a tratar de descifrar porque la gente le escribía, le escribía en vivo en el mismo instante, le escribían, estás bien, te ayudamos, necesitas algo, porque no entendían esos mensajes. Y lo del tema de los tres cranberries, la gente luego lo asocia con que Dolores O'Riordan, la cantante de la agrupación Cranberries, murió ahogada en su jacuzzi porque estaba consumiendo alcohol. Entonces hay personas que piensan que se pudo haber suicidado. Hay personas que piensan que se pudo haber suicidado también. Y bueno, eso es lo que van a arrojar los... Claro, el tema del suicidio tampoco se puede descartar, por supuesto. Pero claro, veía declaraciones de lo que era el entrenador que estaba haciendo ejercicio, que decía que estuvo muy contento el día anterior, o sea que estaba muy... Y es raro ver a una persona con esa actitud y de pronto al día siguiente quitarse la vida. Bueno, esas son cosas que de pronto, cuando alguien entra en alguna depresión, mira, entra en un momento y eso puede pasar dos horas después de que estás celebrando algo, ¿no? Claro, porque una de las características, uno de los problemas de la lucha contra la depresión es que quien la está viviendo no permite que los demás se den cuenta que está en medio de ese proceso tan complejo. Y él vivía... Recuerda que no solamente era un adicto a todas estas drogas y alcohol, sino que también era una víctima constante de la depresión. Por su misma soledad, por esa misma característica de tener 120 millones de dólares en el banco y no estar lo suficientemente sano como para poder seguir viviendo. O sea, entonces, sí, las declaraciones de las amigas, del asistente, de la persona con la que estaba cenando o desayunando en el hotel de Bel Air, son... No, si él jugó dos horas de Pickleball, estaba súper contento, estaba hablando de sus próximos proyectos, quería que Zac Kieffron lo interpretara en una película acerca de su vida, tenía un proyecto para actuar de nuevo. O sea, esas son las declaraciones de la gente, pero no hay que descartar que se pueda haber suicidado también. Por eso, ahora entiendo un poco el planteamiento que decías o que dabas hace rato de que las autoridades dicen, mira, bueno, vamos a tardarnos lo que tenemos que tardarnos porque no se trata de cualquier persona, es un actor, ok, conocido, pero además muy querido. Entonces, claro, hay que decir las cosas como es para no ponerse a inventar. Y bueno, y lo comprendo perfectamente porque es preferible, o sea, bueno, sí, hay que esperar, la información oficial, total y absurdamente oficial. Sí. Y cualquier cosa que se diga es especulación. Claro. Podemos aquí hablar a horas porque yo he visto algunos comentarios que han hecho en algunos medios y al final siempre terminan diciendo, mira, pudo haber sido esto o esto o eso. Claro. Sí, sí. Claro. Lo que sí es cierto, Sergio, y que hemos hablado muchísimas veces acá y que, investigando acerca de la vida de Matthew y cómo él hablaba sobre ese divorcio o separación de su papá a los nueve años, cómo se sintió abandonado por su padre a esa edad. Desde esa edad luego se casa la mamá y él dice que se convirtió en una especie de arlequino, de payaso para tratar de llamar la atención de la gente, para tratar de llamar la atención de su mamá, para que le prestara más, ¿sabes? Lo atendiera más. A los 15 años luego se muda a Los Ángeles, luego a los 20 y algo. Bueno, comienza a ser a escribir guiones, hace un piloto de una serie que se iba a llamar LAX. Esa serie no salió y los productores de Warner le sugirieron a los de NBC que en el piloto de Friends lo sumaran a él, pero él también ha visto en entrevistas que por casualidad tanto el estudio como estos productores y como actores le pidieron que los ayudara a leer los papeles del casting. Imagínate, o sea, que la semana que él hizo el casting, él participó con el papel de Chandler Bean varias veces, increíblemente y eso no le ocurrió a ningún otro miembro del elenco. Chávez tuvo relación con ese papel y bueno, luego se transformó en el papel más importante de su vida y Chandler Bean en uno de los personajes más importantes de la vida de millones de personas. Lo que quería decir con respecto a la soledad de Matthew es que y es algo que nosotros tenemos que de alguna manera que agradecer o celebrar es que y cuando comparamos es impresionante cómo ellos adolecen con todo su dinero 120 millones de dólares en la cuenta que abre la cara no es un millón con todo su dinero con todo con toda esa fama con todo ese reconocimiento con toda esa admiración y vive solo y con todo su poder y con todo su poder el poder que eso implica cómo les hace falta una dosis de realidad que nadie les ayuda a tener o sea se nota como que hasta en el caso de Will Smith es igual que si tuvo familia pero wow que familia con llega Pinker con todo lo que sabemos que ha ocurrido allí también es un tipo bien solitario también es un tipo que tiene unas características bien particulares viene de una familia en la que cuando era pequeño su papá le caía a golpes a la mamá delante de ellos no sabe o sea viene de ese sufrimiento y luego lo refleja cuando son grandes pero decía que Matthew le hace falta esa dosis de realidad que si tenemos los que no o sea la gente que no llega a tener el poder de ellos y la fama y el reconocimiento y el dinero de ellos tenemos una dinámica que no nos permite caer en esas tantas horas de ocio o tantas horas de soledad ¿sabes? o sea hay que mostrarle que hermano tienes que ver esta familia que está en el dame a esas chequeras tuyas dame todo ese poco tarjeta de crédito vamos a meterla en un banco o sea que esta quizás es una situación que viven muchos viven muchas estrellas de Hollywood que no entienden todos los días todas las semanas hablamos a lo mismo es verdad tú y yo todas las semanas hablamos pero ¿cómo es posible que esta gente caiga en este tipo de depresión y se conecte de inmediato con el alcohol y con y con todo este montón de droga bueno porque pueden hacerlo o sea pueden invertir tres mil dólares diarios en vicios y en cosas que al final nunca le van a dar lo que necesita ¿qué te da lo que necesita? estar todo el mes viendo cómo es que vas a pagar la casa al 30 claro claro ¿sabes? o sea venga para acá vamos a hacer delivery véngase con nosotros suelta todas esas raquetas de pickleball y vamos a vivir una vida real de verdad esta semana va a estar con esta familia la otra semana va a estar con la otra para que tú veas como ¿sabes? para que vivas la realidad que no viven las personas que están ahí en Pacific Palisades viendo hacia Hollywood sino las que están allá abajo en el downtown limpiando los apartamentos o limpiando las piscinas ¿sabes? o sea le falta esa esa cosa que al al resto de la gente que vive en la ciudad le sobra le falta estar más ocupados en no sé no sé si es una conexión con la realidad no sé si es una conexión con la familia lo que sí es cierto es que todas estas estrellas la gran enfermedad que ellos tienen es falta de amor falta de amor tienen gran reconocimiento gran fama poder millones de dólares Porsche en su caso Porsche un jacuzzi gigante está viendo allí frente a Mali o amigos millonarios te puedes montar un helicóptero cuando quieras un jet cuando quieras pero en realidad lo que te falta es amor ser amor de la familia ser amor de los hijos ser amor de la esposa ser amor ¿sabes? de una pareja no que te quieras acostar con quien tú quieras y puedas Julia Roberts Elizabeth Horley Mief Campbell la ex Mundo la ex Mismundo la ex tal la ex lo otro la asistente o quien sea ¿sabes? porque tienes como por qué sino que ninguno de esos elementos te da lo que lo que le dan los ocho hijos que tiene ser qué bonito algo que comenta alguien aquí bueno bonito y reflexivo también dice alguien aquí falta de amor pero también falta de conexión con Dios y es verdad muchos de estos artistas lamentablemente tienen un poco de eso de esa falta de sí de conexión con Dios me gustó esa expresión que utilizó pero pero acaso que Dios no es amor ¿dónde está Dios? no, no, claro Dios está en el amor exactamente exactamente lo que le falta Dios está en el amor que tú tienes en esa conexión que tú tienes cuando llevabas a Mauro al colegio en esa conexión que tú tienes cuando haces equipo con tu esposa para poder tú sabes hacer todo lo que ustedes hacen coordinar porque tú ¿cuántos que usted tiene? 5, 6, 7, 8 ¿cuántos? 6, ¿no? 4 pero parece que fueran 8 Mauro echan la batida como si fueran 8 pero esa conexión es el amor esa conexión es la conexión con Dios que tanto le hace falta a esta gente fíjate que él dijo en declaraciones que hemos visto yo he visto ya horas y horas y horas y horas de entrevistas y material que este tipo dejó pero fíjense ustedes se van a encontrar en las redes sociales con puras declaraciones en las que él dice la primera vez que oré escuchen esto la primera vez que oré le pedí a Dios que quería ser famoso fue la primera vez que oró y la segunda vez que oré le pedí a Dios que quería como recuperar mi vida salvarme de donde estaba metido porque se metió en el infierno de las drogas y el alcohol es el gran ejemplo de lo que no debemos hacer aunque estemos en la mayor depresión aunque tengamos los mayores problemas que todos los debemos tener aunque aunque estemos en la lucha más terrible por tratar de sobrevivir en ciudades en ciudades sabes que son más grandes que de donde venimos o que estemos en medio de la selva en Darien o acabemos de salir por ahí de allí este aunque tengamos los problemas que tengamos no debemos ahogar nuestras penas en el alcohol en las drogas porque eso nos lo demuestran estos tipos que tienen toda la cantidad de dinero para poder salir de ahí al final nos va a llevar a tener una vida desgraciada desdichada y solitaria nadie nos va a salvar de eso o sea esas esos esos como digo esas sustancias no nos van a poder dar el amor que necesitamos esa conexión con Dios de la que hablaba esta persona o el amor que estamos hablando nosotros así es bueno que bonita reflexión hermano Víctor me encantó la conversa de hoy creo que era necesario hablar de esto desde el lunes yo casi que te llamo el lunes para que estuvieras conmigo el lunes pero creo que fue bueno haber esperado estos días y hablar un poco más y bueno ahora esperar en todo caso lo que termine como tal la autopsia y de la partida de lo que fue perdón la partida de Matthew Perry uno de nuestros actores más amigados sí sí por eso te digo nos ha pegado muchísimo a todos a todos nos ha pegado a todos a todos nos ha pegado y ninguno de nosotros lo conoció en persona pero nos ha pegado sí saber que tuvo esta vida tan llena de fama y poder y al mismo tiempo tan desdichada nos lleva a reflexionar y a tratar de que él de que sea su legado de que su legado sea mira cuán famoso mira cuán poderoso fui pero al final no pude superarlo porque no no tenía lo que lo que ustedes tienen entonces no lo pierdan sigan cultivando ese amor esa conexión con Dios bendiciones mi querido ser mi querido víctor tenemos que tengas un feliz fin de semana y gracias por todo esto un fuerte abrazo igualmente te quiero